Carmelina 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 Tú eres una sala Carmelina 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 Y me regala No se resiste conmigo Ni el que espera mal La bolita no me cobra Ni el apuntador Es un zángano que vive A costa del sudor El pantillo de los cuartos Que hay en el solar Ese hombre No lo mortifites más Carmelina Carmelina Tú eres hija De que vaya Carmelina Carmelina Y me regala Carmelina 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 Y me regala Carmelina Carmelina Y me regala Carmelina Carmelina Mi santa Tú eres hija De que vaya Carmelina 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 Y me regala Cuando te veo Cuando te veo en la esquina Te conozco en la ciudad Donde quiera que tú estés Hay almibas que manguas Yo no como de cantina Me tienes que cocinar Por mucho que desafines Yo contigo soy para Carmelina 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 Si te regala Carmelina 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 si me regala Carmelina Carmelina Carmelina, 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 vive regalada Carmelina, 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 vive regalada Carmelina, 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 vive regalada